¿Cómo estás? ¿Todo bien? Este es tu canal, este es el canal de noticias que no te pasan en la TV. Información confidencial e investigaciones personales que yo hago y comparto con ustedes. Hablamos sobre la élite y un montón de cosas que nos han estado ocultando los poderosos de este mundo porque no quieren que vos sepas la verdad. Y en el día de hoy vamos a hablar del señor Martín Vásquez de Noticias Ocultas X. Y es que últimamente se lo ha acusado de Illuminati, de empleado de la élite y muchas cosas más. Es por esto mismo que me tomé el tiempo y el trabajo de hacer un video sobre Martín Vásquez y dando mi opinión sobre el tema. ¿Es realmente este joven de 22 años Martín Vásquez un Illuminati que trabaja para la élite? Yo sinceramente no lo creo. Nunca voy a descartar ni afirmar nada al 100%, pero no lo creo. Y diría en un 95% de seguridad que no lo es. No hay ningún argumento sólido y válido como para decir que él es parte de la élite o que trabaja para confundirnos y que es un Illuminati más. No lo es, no creo. No hay argumentos suficientes para decir eso. En primer lugar, solo tiene 400.000 suscriptores. O sea, ¿ustedes se piensan que si realmente Martín Vásquez fuese Illuminati y trabajase para la élite ¿tendría 400.000 suscriptores? ¿De verdad se creen que él tendría 100.000 visitas por video, 50.000 visitas por video como tiene? Obviamente no, porque quien trabaja para la élite tiene muchísimo más alcance y muchísima más influencia. Todo lo contrario, al pibe lo han censurado en más de una ocasión. Le han borrado el canal, le han borrado Instagram, le han borrado de todo. Literalmente no lo han dejado trabajar cómodamente. Y eso es obvio, porque lo que él dice son cosas que la élite no quieren que nosotros digamos. Ahora, es cierto que estoy en desacuerdo con ciertas cosas que él, digamos, quiere hacer. Pero no significa que él sea Illuminati o que está mal. Yo creo que las intenciones del pibe son buenísimas, son perfectas. Él quiere ayudar a las personas, quiere cambiar el mundo, quiere lograr que estas personas de mierda que nos están dominando, que nos están controlando, no nos pasen por arriba. Es lo que él quiere hacer. Y sus intenciones son buenísimas. La cuestión es que yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar despertar a la máxima cantidad de personas posibles. Como por ejemplo, él hace con sus videos o yo hago con mis videos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y los que no hacen videos pueden compartir los videos de otros o pueden hablar con sus conocidos para intentar despertarlos o al menos darle un poquito de luz en esa cantidad de oscuridad que tienen en su vida. Lo que sí pienso, gente, es que no vamos a lograr nada saliendo a manifestaciones. Es más, si salimos a manifestarnos, les estamos diciendo a los poderosos, les estamos diciendo a los que controlan este mundo que ellos son los que tienen el poder. Y salimos a reclamar y a pedir por favor la libertad. Y eso es justamente lo que no tenemos que hacer porque nadie, ningún poderoso, nos tiene por qué dar la libertad. Somos nosotros mismos los que nos tenemos que dar la libertad. Quiero que entiendan una cosa. Acá estamos en su juego. Acá estamos en el juego de los Illuminati. Estamos en su juego, en su terreno, en su sistema. Este es su monopolio y nosotros estamos eligiendo jugar acá. Y si nosotros elegimos jugar acá, tenemos que saber y tener en cuenta que ellos van a hacer lo que quieran porque es su juego. Y nosotros no vamos a lograr nada yendo a una plaza a aplaudir y a gritar libertad. No se logra nada saliendo a caminar con unos carteles. Es créanme que no. Si la élite quiere hacer algo y lo tiene en su agenda como algo que se va a cumplir sí o sí, créanme que no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. Y es cierto, es el pueblo quien le da el poder a estos viejos malvados que controlan el mundo. Es completamente verdad. El problema es que no somos suficientes en las manifestaciones que se están concretando. No hay suficientes personas en estas manifestaciones. Sí, somos un montón, pero no es suficiente incluso con esta cantidad de gente. Quiero que sepan que no es la forma para pedir y exigir libertad el salir a hacer manifestaciones. Si nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es darles el poder a ellos. Y no, Martín Vázquez no es un Illuminati ni es malo por hacer esto. Martín tiene las mejores intenciones. Él quiere ayudar, quiere hacer algo, quiere actuar. Él sabe que si no hacemos nada, no sirve que tengamos el conocimiento que tenemos. Y es cierto, pero lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar a los que no despertaron para que puedan despertar y alcanzar la luz. Ese tiene que ser nuestro objetivo real. No nos sirve de nada que nos juntamos todos los que ya despertamos en vez de estar ayudando a los que no despertaron a que puedan despertar. Es complicado, pero tenemos que tener empatía, tenemos que tener paciencia con esas personas que todavía no despertaron. Tienen que entender que son años y años y años de manipulación para que las personas no puedan despertar. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Pero la idea es que podamos ayudarnos mutuamente a despertar. Esto es lo que pienso sobre Martín Vázquez. Él es un joven. Que quiere ayudar a la humanidad y lo está haciendo perfectamente despertando a las personas con sus videos. Y esto es exactamente lo que estoy haciendo yo en mi canal que es un canal nuevo que también quiero empezar a hacer exactamente lo mismo que él. Gente, quiero que entiendan una cosa. El mundo se está pudriendo. Esto se está pudriendo. Y nosotros no entramos en este sistema. No cabemos acá. Porque nosotros tenemos otra mentalidad. Nosotros despertamos. Estamos conscientes de lo que está sucediendo. Y créanme que los Illuminatis no nos quieren. Y no nos va a quedar otra que huir a los campos. Es bíblico. Esto es bíblico. Vamos a tener que huir a los campos. No nos queda otra. No hay otra forma. No va a servir de nada que salgamos a caminar. Que salgamos a aplaudir. Que salgamos a exigir nuestra libertad. Porque no es así. Nuestra libertad no la tenemos que dar nosotros. Y vamos a tener que huir a los campos. Porque si no nos van a bajar la fuerza. Y créanme que no vamos a cambiar nada saliendo a aplaudir a la plaza. No vamos a cambiar nada de esa forma. No es el método. Yo creo que Martín Vázquez está haciendo su trabajo perfecto. Despertando a las personas. Y ayudando con la información que nos trae día a día. Así como también tenemos a Oliver Ibáñez. Mundo Desconocido. JL. También tenemos a Exponiendo la Verdad. Hay muchos canales que están intentando hacer el bien. Y créanme que Martín esto lo entiende perfectamente. Es más, él una vez lo dijo. No vamos a lograr nada aplaudiendo en una plaza. No se logra nada. No es suficiente. Díganme una cosa. ¿Cuántas personas quisieron cambiar la agenda de la élite? Tenés a Kennedy. Tenés a Donald Trump. Tenés a Michael Jackson. A Cancerbero. Tenés a McAfee. Tenés a Tupac. Hay muchas personas. Y ahora respóndanme esta pregunta. ¿En dónde están todas esas personas? La mayoría murieron en condiciones extrañas. Y los que no murieron desaparecieron del mapa. Esto no se trata de tener miedo. No tengan miedo. No le teman a nada. Pero entiendan que no vamos a cambiar la agenda. No es la forma de hacer el bien. Salimos. Aplaudimos en una plaza. Gritamos libertad. Volvemos a nuestra casa. Y díganme. ¿Qué logramos? ¿Qué hicimos por la humanidad? No logramos nada. Lo único que logramos fue decirle a la élite que ellos son los que tienen el poder. Y que nos tienen que regalar la libertad. Porque si ellos no nos la dan, nosotros no la tenemos. Y no tiene que funcionar así. Nosotros mismos tenemos que darnos la libertad. Tenemos que irnos de este sistema de mierda. Que nos tiene apresados como ovejas. Estamos acá en el corral atrapados y tenemos que salir. Tenemos que aprender a volar e irnos de acá. Porque no vamos a lograr nada aplaudiendo ni exigiendo libertad. Una gallina en el corral, por más que cacaree y que cacaree, no va a lograr que la dejen salir del corral. La única forma de que la gallina salga de ese corral es aprendiendo a volar. Siendo una gallina única, que aprenda a volar y que se vaya del corral. Por favor, dejen de decir estupideces como que Martín es un Illuminati de la élite. Porque no lo es. Ni él ni JL de Mundo Desconocido, ni Enrique disponiendo la verdad, ni ninguno de ellos. Tampoco Oliver Ibáñez. No son Illuminati. Son personas que te están intentando ayudar. Yo lo que pienso que le está ocurriendo a Martín es que se está desesperando. Él quiere ayudar, ve que todo se está desmoronando y ya no sabe qué hacer. Pero él no puede hacer más de lo que está haciendo. Ayudó a 400.000 personas a despertar y ayuda día a día a despertar a más personas. También Mundo Desconocido, poniendo la verdad, son todos héroes. Pero no vamos a lograr nada saliendo a aplaudir. Tenemos que ayudar a las demás personas a despertar. Tener empatía y paciencia, no juzgar a nadie. Hacer lo mismo que estos grandes referentes como Martín, como Mundo Desconocido, poniendo la verdad, hacen. Despertar, ayudar a que las personas encuentren la luz. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, lo pueden lograr hablando con las personas, hablando con sus amigos, hablando con sus conocidos sobre estos temas. Y si sienten que no tienen la capacidad de hablarlo o expresarse claramente, compartan los videos. Compartan este video. Obviamente, tal vez no despiertan todos, pero que de 10 o que de 50 despierte uno, ya es un logro. Tenemos que resistir. Tenemos que mantenernos firmes. Y en el momento que sea la hora de irnos de este sistema, vamos a tener que hacerlo y no nos va a quedar de otra. Porque este es su juego, es su monopolio. Y acá ellos son los que mandan. Ya te lo dije en el principio del video, pero te lo vuelvo a decir. En este canal vas a encontrar videos de todo tipo. Así que suscríbete y activá la campanita porque no te podés perder este tipo de videos. Información confidencial exclusiva en este canal. Luego, la cama que se intentó de hacerme para acusarme de dividir, porque sabemos que muchos de estos profesionales que supuestamente están por la verdad, hoy en día quedó demostrado que muchos tienen intereses bastante oscuros y que nos engañaron, nos estuvieron entretenidos durante casi dos años con que si algo existía, que sí, que no, sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué no quieren que ustedes se empujen?